Córdoba vivió de manera fervorosa y tradicional las manifestaciones conmemorativas a la Semana Mayor, la Semana Santa. El señor Manuel Noguera, perteneciente a la Asociación de Esclavos del Santo Sepulcro, nos habla un poco acerca de esta emblemática tradición católica cristiana, además dentro de su papel como integrante de la Asociación de Esclavos del Santo Sepulcro. Desde que estuvo el padre Remigio me nombró también como de la Asociación de Esclavos del Santo Sepulcro y desde ese tiempo yo ya quedé y también el mismo padre Remigio me nombró de síndico del señor del Calvario. Cuando lo fui a hacer retocar a Ipiales, que fuimos con dos compañeros más allá al momento que llegamos donde el instructor me dijo, este Santo Cristo ¿cuánto tiempo será que tiene? Le dije, no puedo decirle cuánto tiempo. Dijo, este Santo Cristo es de los antiguos, de los positivos, dijo. Es de madera. Tendrále mucho cuidado, dijo, porque de estos santos ya no hay. Esto es de los propios antiguos, dijo, de los positivos. Entonces, pues yo le tengo mucho cuidado, aquí le estoy haciéndole aseo, le hice arreglar allí para el Santo Sepulcro, también lo hice hacer el Santo Sepulcro, también con las limosnas del señor del Calvario. Cuando lo llevan los devotos a velarlo, esa plata que dan limosna, esa la ahorro para comprar ropita para el señor y para la Virgen y San Juan. Y allí, como era de la Asociación de Esclavos, el tesorero antiguo que era, me nombró a mí, porque él se iba para el Putumayo. Entonces me nombró a mí de tesorero de la Junta de la Asociación de Esclavos. Y desde ese tiempo ya hace como más de 20 años de lo que vengo desempeñando y están, como se dice, la Asociación de Esclavos a la responsabilidad mía. Gracias. 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 Gracias.